Durante un discurso al cuerpo diplomático acreditado ante el Vaticano, Francisco destacó que no busca interferir en la vida de los estados y resaltó que desea que en Venezuela se encuentren vías institucionales para solucionar la persistente crisis. Deseo para la amada Venezuela que se encuentren vías institucionales y pacíficas para solucionar la crisis política, social y económica. Vías que consientan asistir sobre todo a los que son probados por las tensiones de estos años y ofrecer a todo el pueblo venezolano un horizonte de esperanza y de paz. El pontífice también agradeció a Colombia y a otras naciones latinoamericanas por la gran acogida de migrantes venezolanos. No puedo dejar de agradecer los esfuerzos de muchos gobiernos e instituciones que, impulsados por un espíritu generoso de solidaridad y caridad cristiana, colaboran fraternalmente en favor de los migrantes. Entre estos, me gustaría mencionar a Colombia que, junto a otros países del continente en los últimos meses, han recibido a un gran número de personas de Venezuela. Unigente número de personas provenientes de Venezuela. Al hablar sobre los conflictos en la región latinoamericana, el Papa también destacó que sigue muy de cerca la situación de Nicaragua. Pienso particularmente que la amada Nicaragua, cuya situación sigue de cerca, con el deseo de que las distintas instancias políticas y sociales encuentren en el diálogo el camino principal para empeñarse por el bien de toda la nación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!